Señor, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, porque vienen a escuchar tu palabra, Señor, y yo sé, Señor, que tu Espíritu Santo los ha traído y tú tienes un propósito para hablarnos esta noche. Y te quiero rogar, Señor, que abra nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento y tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestras almas para tu gloria, Señor, yo te lo ruego. Señor, yo sé, Señor, que tú esperas fruto de nosotros y tú esperas, Señor, que vivamos para ti, para que tú estés glorificado, Señor, y que la gente al vernos en la calle pueda reconocer que existes, que eres real y estás vivo, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti, haz de acuerdo a tu voluntad, Señor, te lo ruego. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ok. Y estamos entrando, Marcos 11 inicia, si tú quieres, la última parte del Evangelio de Marcos. En Marcos 11, Jesucristo inicia su última semana en este tiempo en la tierra. Ya firmó su rostro para ir a Jerusalén y está yendo directamente a sacrificarse por nosotros. En el Evangelio de Marcos, esta es la primera vez que vemos a Jesús en Jerusalén. Pero, si solo tuviéramos el Evangelio de Marcos, diríamos, Jesús solo fue una vez a Jerusalén. Pero cuando ya tenemos los otros Evangelios, entendemos que el capítulo 11 marca, no la primera, sino la última, de varias veces que estuvo en Jerusalén. Entonces, para empezar, acompáñame, por favor, a Daniel, capítulo 7. Daniel está después de Ezequiel. El último de los profetas. Como dice alguien, si son los profetas menores, Daniel está entre los profetas grandotes. Daniel 7. Daniel 7, versículo 13. ¿Ya estamos? Dice Daniel 7, versículo 13. Esta es una de las visiones que Daniel tiene. Y dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que se refiere a Jesucristo. Que vino hasta el anciano de Díaz, que se refiere a Dios el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará y su reino uno que nunca, uno que no será destruido. Este es, este es como que el propósito, o lo que todo judío anhelaba. Y digo, lo que nosotros hoy día anhelamos, ¿no? El ver a Jesucristo viniendo, porque dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Es cuando Jesucristo va a regresar, entre nubes, ¿no? Y esta era la idea que muchos de los judíos tenían. Recuerden, lo hemos estado viendo, que los judíos imaginaban la llegada de este Mesías a reinar, ¿no? Imaginaban un reino político. Imaginaban que Jesús iba a venir e iba a destrozar el imperio romano. E iba a establecer el imperio, pues nuevamente el reino de David. Y eso va a suceder. Solo que, como ya decíamos, a través de las profecías, como cuando tú vas en la carretera y ves dos montañas, pero que no logras entender bien a qué distancia está una de la otra, desde el punto de vista de dónde estás, así se veían muchas profecías desde el Antiguo Testamento. Se veía al Mesías sufriente, y se veía al Mesías viniendo a reinar. Y no se entendía muy bien cuándo era, y no se sabía que entre esos dos iban a haber dos mil años, por lo menos. Entonces, esa es la idea que aproximadamente, bueno, es más o menos la idea que todo judío tenía en esa época. Y cuando vemos, si tú tienes una Biblia con títulos, probablemente tu Biblia dice ahí en el capítulo 11, la entrada triunfal o algo así, ¿no? Y vamos a leer, dice el capítulo 11 de Marcos. Cuando se acercaban a Jerusalén, recuerdas que Jesús ha estado ya acercándose a ese Jerusalén en los capítulos pasados, y ahora está ya muy cerca, junto a Betfague y a Betania. Betfague quiere decir casa de higos, y Betania casa de dátiles. Entonces, frente al monte de los Olivos, ya muy cerca de Jerusalén, Jesús envió dos de sus discípulos, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien nos digiere, ¿por qué haces eso? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Mira, me encanta, el Señor es un caballero, ¿no? No se queda con nada que no es suyo, y siempre, Dios no es deudor de nadie, ¿no? Pero, cuando tú pones algo en sus manos, Él lo regresa. Lo vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Nadie que dejara tierras, familia, se quedará así, sino que recibirá 100 veces más en este tiempo con persecución, y la vida eterna en el nuevo reino. Y aquí está Jesús, y es una escena, por lo menos podríamos decir, curiosa. Está Jesús acercándose a Jerusalén, y les dice a dos de sus discípulos, vayan a la aldea y van a encontrar un pollino. Un pollino es un burrito, un burrito chiquitito, pero no solo en tamaño, sino más bien es un burrito joven. Un pollino es un hijo de burro, pero que todavía no está en la edad de cargar nada, que no está en la edad de trabajar, o sea, todavía no es un burrito que trabaja, es un pollino. Y Jesús lo manda y dice, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, díganle, el Señor lo necesita y luego se los regresará. Verso 4. Ahorita vamos a hablar un poquito más del pollino y todo eso. Fueron y hallaron el pollino, atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí, les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Bueno, ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y así rapidito, nada más, es increíble, cuando tú obedeces lo que Dios te dice, siempre las cosas suceden como Dios quería que sucedieran. Porque Él tiene el control. ¿Te imaginas si ellos hubieran llegado donde el pollino, empiezan a desatarlo, y alguien les pregunta, ¿por qué hacen eso? Y ellos hubieran dicho, somos de salubridad. O somos de tránsito y este pollino está mal estacionado y lo vamos a llevar al corralón. O cualquier excusa que sea más creíble. Porque realmente, si el Señor lo necesita, es como muy loco. Pero si ellos hubieran inventado su propia respuesta, hubiera sido otra historia. Por eso siempre es mejor decir lo que Dios nos ha dicho que digamos, en vez de tratar de inventar nuestras propias respuestas ante cualquier pregunta. Y ante cualquier situación, siempre es mejor actuar como Dios ha marcado en la Biblia. Siempre. Por eso, si quieres actuar y responder adecuadamente, lo que tienes que hacer es permanecer en la Biblia. Y estar leyéndola todo el tiempo, porque de esa manera Dios te va instruyendo día a día. Dios no te va a poner en una circunstancia sin haberte dicho qué cosa tienes que hacer en esa circunstancia. Y en todo, aplica en todas las áreas. Primera de Corintios 10.13. Dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino quedará también juntamente con la tentación. Y cuando dice juntamente no dice después, sino juntamente con la tentación. La salida para que podáis soportar. O sea, siempre tienes una alternativa. Siempre Jesús te prepara para la circunstancia que vas a tener que vivir. Y aquí a ellos les sucede, es casi curioso, pero sucede eso. Verso 7. Y nos dejan, ¿no? Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y entra Jesús en esta imagen que todos conocemos sobre el pollino, sobre el burrito y empieza a caminar. Que obviamente es el cumplimiento de una profecía. Zacarías 9.9. Zacarías 9.9 dice. Zacarías está casi casi llegando al Nuevo Testamento. Uno antes de Mateo es Malaquías y uno antes de Malaquías es Zacarías. Zacarías 9.9 dice. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Justo y salvador. ¿Y qué dice después? Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y Jesucristo, esta profecía es la única que Jesucristo, si tú quieres, manipula. Que él deliberadamente prepara para cumplir. Es la única profecía que Jesucristo prepara para que él pueda entrar cumpliendo eso. Y es el cumplimiento de esa profecía. Y dice, verso 8. Y aquí empieza, aquí se empieza a poner bueno. Osana, ¿alguien sabe qué quiere decir? Sálvanos hoy. Y acompáñame al Salmo 118. Salmo 118. Si tú abres tu Biblia como a la mitad, normalmente se abre en el Salmo 119 porque es el más grande. Entonces ya nada más de ahí te vas para atrás. Salmo 118, versículo 22. Es lo que está sucediendo, está también aquí en el Salmo. Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿A quién se está refiriendo? Recuerda, más adelante, Pedro hace referencia a este mismo versículo, refiriéndose a Jesucristo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos. Ahora, te ruego. Eso es Osana. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Y eso es lo que están viviendo. Ellos están viviendo, o sea, es el rey que está viniendo, cabalgando. Es el rey y están diciendo, viene el reino de David. Y es impresionante. Ellos están realmente emocionados. Pero esos mismos gritos de Osana, tender sus mantos y sus ramas. Esos mismos gritos, una semana después se van a convertir en crucifícalo. Esa misma gente que está gritando hoy día, Osana, Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David. Osana en las alturas. Esos mismos que están adorando ahí a Jesús. Una semana después van a estar gritando, crucifíquenle. Curioso. Porque Jesús está montando, o sea, si en tu Biblia tienes la entrada triunfal. Imagínate la entrada triunfal. Ahí viene el rey con el único vestido que tiene. Montado sobre un burrito. Lo acompañan. Tres o cuatro personas que huelen a pescado. Un recaudador de impuestos. Un rebelde. O sea, sería como un porro. El celote. O sea, ese es el séquito triunfal. Realmente no es lo que normalmente te imaginarías como la entrada triunfal. ¿Cómo te imaginarías? Normalmente, un desfile de triunfo inauguraba el rey en sus vestiduras y en un corcel blanco. Los prisioneros. Los prisioneros de la ciudad que están tomando. Los prisioneros. El rey capturado. Esa es una entrada triunfal. Pero aquí entra Jesucristo en un burrito. Entra con su séquito de pescadores. Y Jesús en la profecía dice que entra el rey humilde. Y eso la mayoría no lo había visto. No lo había notado. Ellos pensaban que aquí viene Jesús. O sea, este es Jesús. Ya lo conocían. Era famoso. Ahí viene Jesús. Y Jesús a Jerusalén viene a tomar el reino. A partir de ahora se va a destruir el imperio romano. Y vamos a ser otra vez el imperio gobernante. Y ellos están pensando en eso. No están pensando en la gloria de Dios. Están pensando en que ahora vamos a gobernar nosotros. Y por eso, cuando no sucede, van a gritar crucifícalo. Crucifícalo. Y esto marca la pauta de todo lo que viene adelante. Vamos a seguir. Y luego vamos a regresar a ver un par de cositas más. Verso 11. Entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Esta es la primera vez que Jesucristo se muestra como el Mesías. Siempre que trataban de adorarle a Jesucristo decía no. Pero en esta vez, en este momento, como vimos él, pone la situación para mostrar. Yo soy el Mesías que estoy cumpliendo Zacarías 9.9. Yo soy el Mesías. Acepto que me digan, Osana, sálvanos Señor. Acepta él eso. Y entra en Jerusalén y en el templo. ¿Y qué dice ahí? Habiendo mirado alrededor todas las cosas. Como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Un tip rapidito para sacar de ahí del carácter de Jesús. Jesús entra al templo y ve. ¿Qué es lo que ve en el templo? Lo vamos a ver más adelante. Los cambistas, los que vendían palomas. Todo ese mercado que había en el templo. Pero, ¿qué es lo que hace Jesús? No es impulsivo. Se va. Ora toda la noche. Está en comunión con Dios. Y al día siguiente regresa con una instrucción precisa. No como nosotros muchas veces hacemos, que nos arrancamos ahí como, ahora sí que como caballos desbocados. En vez de meditar y esperar, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? A veces va a querer que hagamos algo muy fuerte. A veces va a querer que nos callemos. ¿Quién sabe qué es lo que tenemos que hacer? Dios. Y volvemos al mismo principio. Tenemos que responder como Dios nos indica que debemos responder. Entonces, Jesús está ahí. Ve todo. Y se regresa a Betania. Betania es una ciudad que está muy cerca de Jerusalén. Donde sucede todo esto que ya en otros evangelios está narrado. Cuando esta mujer rompe el frasco de alabastro. Y todo eso. Están en Betania. En casa de Lázaro. En casa del ex leproso. Verso 12. Al día siguiente. Cuando salieron de Betania. Tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella. Nada halló sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y este es el pasaje más difícil que yo he encontrado. Creo. O sea es un pasaje terriblemente complicado. Y estuve leyendo un par de comentarios. Y pues. A ver si quedamos conformes con lo que creo que puede significar. Jesús se encuentra una higuera. Y tiene hambre. Va a la higuera. Aparte que es rarísimo todo. Va a la higuera. Y quiere fruto. Pero no hay fruto. Entonces. Maldice la higuera. Le dice. Nunca nadie más coma de ti. Pero además ahí Marcos añade. Que no era tiempo de higos. Entonces todo esto es muy raro. Porque que irracional es Jesús. O sea no era tiempo de higos. ¿Por qué quiere? O sea. ¿Por qué quiere una? Que la higuera dé fruto. Si no es tiempo de higos. A lo mejor ya han oído parte de esta explicación en alguna otra conferencia. Y yo no me fío mucho de ciertos comentarios. Cuando leo algo así me meto realmente a investigar. Y sí me metí a investigar. Y las higueras. Cuyo nombre científico es. No sé. Bueno. Las higueras. Hay dos tipos de higueras. Hay una higuera que es normal y silvestre. Y hay otra que se llama bifructida o algo así. Que quiere decir que da cosecha dos veces al año. ¿Alguna vez han oído esta frase de higos abrevas? ¿No? Bueno a lo mejor en México no es muy común. Porque a nadie que le ha preguntado la ha oído. Pero bueno. En Bolivia. En España. Y probablemente en otro lugar. Se usa mucho. Los higos salen aproximadamente al final del verano. Está lista la cosecha de higos a final de verano. Pero. En este tipo de higueras. Hay otro fruto que empieza a salir pero sale tarde. Y en otoño. Ya empiezan los fríos. No hay mucho sol. Entonces. Como que ese fruto se retrae sobre sí mismo. Y queda ahí en estado latente todo el otoño y todo el invierno. En primavera vuelve a empezar a florecer todo. Salen las hojas. Y ese fruto que estaba ahí. Vuelve a empezar su proceso de maduración. Y madura completamente a principios del verano. Entonces estas higueras dan dos frutos. Uno a principios del verano. Que es el resto. De la fruta que salió a finales del verano el año pasado. No sé si me explico. Hoy ya los hice bolas. Ahí vamos. Entonces. Finales del verano salen higos. Y a principios del verano del próximo año. Salen las brevas. Con B grande y B chica después. Brevas. Y la frase de higos a brevas. Habla de algo que tienes que esperar casi un año. ¿No? Entonces. En este momento. Es aproxima. Estamos en Semana Santa. Domingo. Lo que hoy conocemos como Domingo de Ramos. Que cae alrededor de abril. En esta época. Todavía ni siquiera era tiempo de brevas. Las brevas nacen a principio. Bueno. Se dan a principio del verano. O sea. Junio. Más o menos. Pero ya debía estar el fruto ahí. Que quedó. Del año pasado. ¿Sí me explico? En primavera las hojas salían. Y cubrían las brevas. Que ya es. Bueno. No cubrían. Todavía hoy sucede. Cubren las brevas que ya están ahí presentes. Entonces. Cuando tú ves una higuera. Con hojas. Ya tiene que tener brevas. ¿Sí me explico? Entonces Jesús. Lo que está viendo es una higuera. Si te fijas. Versículo 13. Vio una higuera que tenía hojas. Supones que tiene que tener brevas. El problema de toda esta explicación. Es que aún en esa época. Las brevas no son comestibles. O sea. Que si Jesús hubiera encontrado brevas. Tampoco hubiera podido comerlas. Porque todavía están verdes. Entonces. Hay un debate entre los comentaristas y los estudiosos. De si esto realmente sucedió. O es una parábola. Yo creo que sucedió. Pero creo que Jesús estaba enseñando una parábola. Que Jesús tuvo hambre. Y aprovechó la circunstancia. Para enseñarle a sus discípulos. Algo que es vital. Tal. ¿Qué quiere decir esto? La higuera está verde. Promete que va a tener brevas. En un mes después. O dos meses después. Pero esta higuera está verde. Promete que va a haber fruto. Pero cuando te acercas no hay nada. ¿Sí me explico? Pareciera que va a dar brevas. Y si hay brevas. Van a haber higos después. Pero esta higuera no tiene nada. Solamente hojas verdes. Y está muy llena de hojas. Pero no sirve de nada. Y lo que Jesucristo está explicando aquí. Lo que Dios nos quiere decir. Estoy totalmente seguro que es. Ojo con que seas una promesa de fruto. Que no lleva fruto. La higuera. Acompáñame a Génesis. Capítulo 3. La higuera en la Biblia. Representa a Israel. Normalmente. Y en varios pasajes de la Biblia. La vas a encontrar como Israel. De hecho Jesús. En una de las profecías. Dice. Mira la higuera. Cuando ves que empieza a florecer. La redención está cerca. Y la higuera. O Israel. Comenzó a florecer nuevamente. En 1948. Si mal no recuerdo. Cuando se vuelve a ser el Estado de Israel. O sea que ya estamos. Ahora sí que en los tiempos. De finales. Pero además de eso. Acompáñame a Génesis 3. Versículo 7. Yo sé que conoces la historia. Adán y Eva. Comen del fruto que no debían comer. Y dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron. ¿Qué cosa? Hojas de higuera. Y se hicieron delantales. La higuera también representa el esfuerzo humano. Por cubrir lo que no se puede cubrir. Más adelante. ¿Qué es lo que hace Dios? Sacrifica un animal. Y los viste. Con las pieles de este animal. Y está desde el principio. El símbolo. Que tú no te puedes auto cubrir. Tiene que haber el sacrificio. Sin derramamiento de sangre. No hay perdón de pecados. Y un cordero. Sin mancha. El cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Fue sacrificado. Para que nosotros podamos. Ahora sí. Estar vestidos delante de Dios. Con la justicia de Cristo. Y no estar desnudos. ¿Sí me explico? Esto verde. La higuera. Representa. La religiosidad. La religiosidad. Es aparatosa. En cualquier religión. En cualquier religión. Incluso en la religión cristiana. La religiosidad. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Es aparatosa. Habla. Si suena como cristiano. Habla como cristiano. Viste como cristiano. Es una higuera verde. Así. Muchas hojas. Pero no hay fruto a veces. Una iglesia. Increíble. Tiene reuniones todos los días. Tiene un edificio impresionante. Van cinco mil personas por día. Está impresionante. Pero si no hay fruto. Es una higuera. Estéril. ¿Sí me explico? Y esto es clave para lo que viene. Jesús ve. Una promesa de fruto. Mucha religión. Y no hay fruto. Y está hablando. Está ilustrando lo que acaba de suceder. El pueblo. ¿Cómo recibió el pueblo a Jesucristo? Oh, sana. Gloria a Dios. Dios en las alturas. Bendito el rey. Que viene el nombre de Jesús. El nombre de Dios. El hijo de David. Es una religiosidad impresionante. Tienen los mantos. Las palmeras. Wow. Toda la higuera. No hay fruto. Una semana después van a gritar. Crucifícale. Y Jesús lo está mostrando aquí. Entonces Jesús dijo a la higuera. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y sobre esto vamos a hablar después. Porque esta parábola está dividida en dos. La segunda parte viene más adelante. Verso 15. Vinieron pues a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo. Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas. Y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo. Llevando utensilio alguno. La palabra utensilio en la NBI está traducido como mercancía. Que tiene mucho más sentido. O sea. Expulsó a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo. Llevando mercancía alguna. Y. Como dijimos. Esto no lo hace impulsivamente. Esta es una orden directa de Dios. Pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué estaba toda esta gente ahí? En el templo en esta época. Cerca de la Pascua. Jerusalén multiplicaba su población. Pero por mucho. O sea. Se llenaba por todas partes de gente. De mucha gente que venía de otros lados. A ofrecer los sacrificios. A pasar la fiesta en Jerusalén. Era como Acapulco en Semana Santa. ¿No? O sea. Todo el mundo se dejaba ir. ¿No? Y este. Si tú eras una persona. Que vivía lejos. Y llevabas. Tu. Corderito. O tu borrego. Para el sacrificio en el templo. Para cumplir lo que tenías que hacer. En el templo tenía que ser inspeccionado. Tu cordero. Entonces estaban ahí los fariseos y los sacerdotes. Y lo revisaban. Tiene que ser perfecto. Tiene una mancha. Híjole. No sirve tú. No sirve tu cordero. Híjole. Pues. Lo siento. Entonces tú. Que habías ido a Jerusalén con tu cordero. Tenías que decir. ¿Qué hago? Pues mira. Yo te puedo dar uno de los corderos que tenemos aquí. ¿No? Te tengo uno de estos corderos. Y lo podemos. Este. Si quieres. Está a. 500 pesos el kilo. Y. Ellos. Y este cordero está. Este. Pues. Es de los fariseos. O sea. Lleva el sello de garantía. ¿No? Entonces. Está verificado. Pues diríamos hoy día. Entonces. Ese cordero. Era el que tú tenías que comprar. Para pasar a hacer el sacrificio. O. Si tú querías hacer. Pagar tus diezmos. Y tus ofrendas. Y trabajabas. En alguna provincia. Y te pagaban con dinero romano. Tú llegabas. Pero en el templo decías. Híjole. Es que no aceptamos esa moneda aquí. Tiene que ser. Este. Moneda. De la que se usa aquí. Pero. Pues mira. Aquí tenemos una casa de cambio. Entonces. Al veinte por ciento. De interés. O sea. Pues. Yo te cambio. Y era un negocio. Las palomas. Los corderos. Eso. Se sacrificaba. Y tenías que comprarlos en el templo. Y si querías poner tu ofrenda. Tenías que cambiar tu dinero. Con los cambistas del templo. Era un negocio. De los fariseos. Y de los saduceos. Y Jesús. Te imaginas a Jesús. Viendo gente que viajaba con todo para hacer la ofrenda. Para querer agradar a Dios. Se topaba con esto. Y Jesús por eso se indigna. Y empieza a expulsar a todos. Y saca a todos. Y en el verso diecisiete dice. Les enseñaba. Diciendo. No está escrito. Mi casa será llamada. Casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Para ellos. Para ellos. Tenían. Mucha religiosidad. Una higuera frondosa. Pero su verdadero Dios. Era el dinero. Estaban interesados en ellos mismos. No en la gloria de Dios. Era una cueva de ladrones. Que le robaba la gloria a Dios. No solo que le robaba el dinero a la gente. Verso dieciocho. Y lo oyeron los escribas. Y los principales sacerdotes. Y buscaban como matarle. Porque le tenían miedo. Pues claro. Su changarro se iba. Iba a quebrar. ¿Por qué? Porque todo el pueblo. Estaba admirado de su doctrina. Y empiezan ahí a maquinar. Que tenemos que matarlo. Ya. Pero al llegar la noche. Jesús salió de la ciudad. Y nuevamente regresa a Betania. Verso veinte. Al día siguiente sucede esto. Pasando por la mañana. Vieron que la higuera se había secado. Desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo. Maestro. Mira la higuera que maldijiste. Se ha secado. Ahora ojo. Jesús no. Jesús no hizo estéril a la higuera. La higuera ya era estéril. Lo que hace Jesús es confirmar. La decisión si tú quieres. Que la higuera había tomado. De no dar fruto. Lo mismo sucede en nuestras vidas. No es Jesús el que te va a secar. Pero eres tú el que decide. No dar fruto. Y eso te va a llevar. A secarte. Desde las raíces. Y todo árbol que es secado. Solo tiene un destino. La hoguera. Todo árbol que no lleva fruto. Será echado a la hoguera. ¿Te das cuenta? Y estamos hablando de una higuera. Que tenía mucho verde. Muy religiosa. Pero sin fruto. No tiene sentido. Y ahora. La respuesta de Jesús. Todavía es. O sea. Es más complicada todavía. Pedro le dice. La higuera se secó. Y Jesús le dice. En el verso 22. Tened fe en Dios. Así como. ¿Qué tiene que ver con la higuera? ¿O de qué me estás hablando Jesús? Y se complica más. Cuando lees los versículos que sigue. Porque de cierto os digo. Que cualquiera que dijera este monte. Quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga. Le será hecho. Por tanto. Os digo que todo lo que pidierais orando. Creed que lo recibiréis. Y os vendrá. Y cuando estéis orando. Perdonad. Si tenéis algo contra alguno. Para que también vuestro Padre. Que esté en los cielos. Os perdone. A vosotros. Vuestras ofensas. Y dices. Ok. ¿Qué tiene que ver esto con la higuera? ¿Y qué tiene que ver con todo? Esto está metido ahí a la fuerza. Pero creo que no. Ahora. Este versículo es famoso. Y es utilizado fuera de contexto. En muchas iglesias. Y en muchas. De estos cursos de autoayuda. Ayuda. Y de. Pues. Tú eres un campeón. ¿No? Todo eso. Y te dicen. Hasta Jesús dijo. Aquí dice. Cualquiera que dijera ese monte. Quítate y échate. Y échate en el mar. Y no dudar en su corazón. Si no creyere que será hecho. Lo que dice. Lo que diga. Le será hecho. ¿Ves? O sea. Tienes que decirlo. Y lo que digas. Va a suceder. ¿No? Confesión positiva. Verso 24. Por tanto. Os digo. Que todo lo que pidierais. Orando. Creed. Que lo recibiréis. Y os vendrá. Confiesalo hermano. Confiesalo. Y va a saber. Pero de qué está hablando. Número uno. ¿A quiénes les está diciendo esto? ¿Lo está diciendo la multitud? ¿A quién está diciendo? A los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Acompáñame. Una página para atrás. Marcos 8. Marcos 8. Versículo 34. Llamando a la gente. Y a sus discípulos. Les dijo. Ahora sí que si alguien quiere ser verdaderamente mi discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué cosa? Nieguese a sí mismo. Tome su cruz. Y síganme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que quiera. Todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio. La salvará. Porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. O qué recompensa dará el hombre por su alma. ¿Quiénes son los discípulos? Son personas que no están pensando en ellos mismos. Porque se han negado a sí mismos. Han tomado su cruz y lo siguen. No lo está diciendo al mundo. Se lo está diciendo a gente. Que se ha negado a sí mismo. Que no está viviendo para sus propios planes. Que no está viviendo para su comodidad. Sino para la gloria de Dios. Si tú cumples ese requisito. Entonces. Todo lo que pidas. ¿Todo lo que pida? Sí. Porque si tú permaneces en él. Sus palabras permanecen en ti. Dijo Jesús. Todo lo que pidas. Te será dado. Porque ya no pido para mí. Sino pido para Dios. Ya no pido para mi gloria. Sino para la gloria de Dios. Número uno. Para ser válido este versículo. Tienes que ser un discípulo. Y un discípulo no pide para su beneficio personal. No pide para su gloria. Sino para la gloria de Dios. Número dos. Dice. Tened. ¿Qué cosa? Fe. ¿En quién? En Dios. No se trata de tu. No lo digas. Si lo dices. Cáncélalo. Porque. Tu palabra tiene poder. En el pastel. El que tiene poder es Dios. Tened. Fe. En Dios. Ahora. ¿Qué quiere decir. Tened fe en Dios. Quiere decir. Créele. No solo cree. En. Dios. Sino. Créele. A. Dios. ¿Qué le tengo que creer a Dios? Todo lo que está aquí escrito. Y aquí está escrito. Que el que no toma su cruz. Y le sigue. No puede ser un discípulo. Aquí está escrito. Que el reino de Dios. No consiste en comida. Ni en bebida. Aquí está escrito. Que tenemos que mirar las cosas que no se ven. Y no las que se ven. Porque las que no se ven son eternas. Pero las que se ven. Son pasajeras. Aquí está escrito. O aquí está escrito. Perdón. Aquí está escrito. Que tú tienes que ser un hijo del rey. Millonario. Y si no vives. Como millonario. Tienes un pecado. Entonces Jesús tenía un pecado. Porque Jesús entró en un pollino. El rey. Pudiendo entrar en un corcel. Entró en un pollino. Humillándose a sí mismo. Haciéndose siervo. Esclavo. ¿Sí me explico? Creerle a Dios. Implica que tienes que creer lo que Él quiere hacer en tu vida. Su voluntad. Sobre la tuya. O sea. Puedo pedirle. Señor. Quiero un jaguar. Un Mercedes. Puedes. Pero ¿quién va a decidirlo? Él. Y si no me lo da. Voy a confiar que. Ok. Su voluntad es mejor que la mía. Si no me lo ha dado. Quiere decir que es mejor que no lo tenga. Entonces eso es tener fe en Dios. Eso es creerle. A Dios. Jesucristo hizo secar esa higuera. Tenía fe en Dios. Si tú quieres verlo así. Podía hacer lo que sea. Acompáñame a Marcos. Capítulo 14. Versículo 36. Está en Getsemaní. A punto de ser arrestado. Marcos 14.36. Y decía. Abba Padre. O sea. Papito. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Más. No lo que yo quiero. Sino lo que tú. O sea. ¿Te das cuenta como Jesús entendía lo que era eso? ¿Tú puedes pedir un penthouse? Sí. Sí. Pero ojo. Es mejor su voluntad. Siempre es mejor su voluntad que la tuya. Y si no te da el penthouse. Te vas a frustrar o vas a creer que es mejor su voluntad que la tuya. Dicho sea de paso he llegado a oír en iglesias cristianas que te dicen esto que es ridículo. Te dicen que la frase. Hágase tu voluntad. No te robe la fe. Como que tú tienes que decirlo y confiar y decir hágase tu voluntad. Pero que eso no te robe la fe de que sí lo vas a obtener. Eso no es lo que dice la Biblia. Hágase tu voluntad. Quiere decir tú sabes mejor que yo. Si es bueno para mí tener ese carro. Ese trabajo. Esa cantidad de dinero. Todo eso. Es mejor la voluntad de Dios para mi vida que mi voluntad. Eso estoy completamente seguro. Y esto habla de tener fe en Dios. Creerle a Él. O sea solo tienes que ser su discípulo y creerle a Él. Y entonces se abre la puerta a estas promesas. Y todo lo que dijeras. Todo si le dices a un monte. Apártate y échate al mar. Va a suceder. Ahora. También nos dice aquí. Que tienes que creer de corazón. Cualquiera que dijera este monte. Quítate. Échate en el mar. Y no dudare en su corazón. Si no creyere. Que será hecho. Lo que dice. Lo que diga le será hecho. Creer en tu corazón. Que Dios. Lo puede hacer. Cuando habla de un monte. La Biblia habla de problemas. Y dificultades. O sea en el mundo tendréis dificultad. Eso dice Jesús. Pero confiar. Yo he vencido al monte. O sea todos los montes que haya. Tú les puedes decir. Échate al mar. Y se van a echar al mar. Pero tienes que creer en tu corazón. Déjame ponértelo mucho más claro. En primero de Samuel. Capítulo 1. Y vas a ver un ejemplo. De alguien que puede decirle a un monte. Échate al mar. Porque no duda. En su corazón. Primero de Samuel. Capítulo 1. Yo sé que conoces la historia. Está la mamá de Samuel. ¿No? Está la mamá de Samuel. Ana. Que es estéril. No puede tener un hijo. Y quiere tener un hijo. Porque se siente humillada. Por la otra esposa de su marido. Entonces. Ella sufre mucho. Porque no tiene un hijo. Ese es un monte para ella. Es una gran dificultad. Primero de Samuel. 1. 12. Dice. Mientras ella oraba. Largamente delante de Jehová. ¿Quién? Ella. Ana. Elí. El sacerdote. Estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón. Y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo. No señor mío. No soy una mujer atribulada de espíritu. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra. Sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva. Por una mujer impía. Porque por la magnitud de mis congojas. Este monte. Y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo. Ve en paz. Y al Dios de Israel. Te otorgué la petición que le has hecho. Y ella le dijo. Haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. Y comió. Y no estuvo más triste. ¿Te das cuenta? Eso es creer en tu corazón. Llegar delante de Dios. Echar toda tu ansiedad sobre Él. Y decir. Ok. Ya está. Dios se va a encargar. Primera de Pedro. Capítulo 5. Nos dice esto. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Y ya lo vimos alguna vez. Humillados no quiere decir. Ay me humillo. Sino es. Después de. Esto está en pasivo. O sea. Sé humillado. O sea. Después de. O sea. Imagínate. Yo jugando fútbol. Y pasa Ronaldinho. Y digo. Pues mejor. Este. Gatorade. O sea. Me humillo. Pues ese sí. O sea. Después de ver a Dios. Humillate. Bajo la poderosa mano de Dios. Para que los exalte cuando fuera tiempo. ¿Cómo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea. Si crees eso. De corazón. Eso es lo que dice. Si tú crees eso. Cualquier monte que esté enfrente. Vas a poder decirle. Échate al mar. Y se va a echar al mar. Porque además. Vas a tener la paciencia que es necesaria. Porque dice. Hebreos. Que necesitas. Paciencia. Para poder alcanzar la esperanza. Las promesas. Por la fe. Y la paciencia. Después de haber hecho la voluntad de Dios. Alcanzan las promesas. Fe y paciencia. Y no solo dice que tienes que tener fe en Dios. Ser un discípulo. Creer en tu corazón. Sino que además dice al final. Lo que es más duro. Cuando estéis orando. Perdonad si tenéis algo en contra de alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos. Os perdone a vosotros. Vuestras ofensas. Porque si vosotros. No perdonáis. Tampoco vuestro Padre que está en los cielos. Os perdonará. Vuestras ofensas. El perdón. Es un fruto lógico. De un discípulo de Cristo. Si no tienes eso. Probablemente nomás tienes hojas. Como esta higuera. El perdón es un fruto lógico. Porque el amor es el fruto del Espíritu. Como Jesús. Señor no les tomes en cuenta este pecado. No saben lo que hacen. Y eso es a lo que nos está llamando. Ahora la pregunta es. Si no perdono. Dios no me perdona. O sea. ¿Es por obras? No. Dice la Biblia que somos salvos. Por fe. No por obras. Para que nadie se gloríe. Pero. Si Jesús dice que perdones. Pues perdona. O sea. No le discutas. ¿Cómo reconcilio estas dos cosas? Pues no tengo ni idea. Pero si Jesús lo dice. Yo prefiero. Obedecerle. Y algún día en el cielo. Tal vez le preguntaré. ¿Cómo era? Pero si Jesús dice. No más obedece. ¿Sabes a qué más me habla esto? Si tú no puedes obedecer y decir. Pero Señor. ¿Por qué? Si tú dices que es por gracia. ¿Por qué tengo que perdonar? Para que me perdones. Quiere decir que no le estás creyendo lo que Él está diciendo. Regrésate al paso uno. Y tienes que ser un discípulo. Y creer. Negarte a ti mismo. Tener fe. Creerle a Él. Y vuelve a empezar este círculo. Porque todavía no estás listo. Cuando ya ha pasado todo eso. El perdón sale. Un fruto. ¿Cuál es la diferencia entre un producto y un fruto? Un producto tiene que ser manufacturado. Tienes que hacerlo. Paso a paso. Eso es un producto. Una lata de chícharos. Es un producto. Un fruto. Sale naturalmente. O cuando has visto a un árbol. Híjole. Y ya es primavera. Y vas. Vas. Y así. Va otra vez. Otro. El fruto sale. ¿Por qué sale? ¿Por qué? Porque está plantado. Y sus raíces están firmes. ¿Y qué es lo que dice Salmo 1? Pues vamos a verlo. O sea. De una vez. De una vez. Para que ahí lo marques. Salmo 1. Márcale ahí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores. Se ha sentado. Sino que ¿qué? En la ley de Jehová. Ah. En la palabra de Dios. Está su delicia. Y en su ley medita. ¿Cuánto? De día y de noche. ¿Qué va a pasar? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace. Prosperará. O sea. Si está claro. ¿Qué es lo que Dios quiere? Fruto. Pero no puedes provocarte fruto. El fruto tiene que nacer. Si estás plantado junto a corrientes de aguas. Y en su tiempo el fruto va a dar. Y su hoja no va a caer. O sea. Vas a poder decir gloria a Dios. Aleluya. Amén. Pero de corazón. Y con sentido. No como. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Sí me explico? Y una última cosa. Verso 24. Dice. Por tanto os digo que todo lo que pidierais. Orando. Creed que lo recibiréis. ¿Y qué? Os vendrá. Y dice. Creed que lo recibiréis. Y entonces manos a la obra. Ponte y hazlo. No. Porque Dios tiene cuidado de ti. Entonces si tú estás en este mismo canal. Todo lo que pidas. Te va a venir. No tienes que ir a perseguirlo. O sea. Señor. No tengo para comer hoy día. Pero no voy a orar más. Porque me tengo que ir a buscar trabajo. O sea. Ale papá. Estás al revés. Dios dice que si buscas primero el reino de los cielos. Y su justicia. Todo va a ser añadido. Entonces levántate. Ponte a orar. Dedícale una hora. La primera hora de tu mañana. Dedícasela a Dios. Y luego sí. Sale a buscar trabajo. Y Dios te va a guiar. Y va a venir. ¿Sí me explico? No es algo que tú tienes que esforzarte a hacerlo. Tienes que hacer lo que te toca. Pero tienes que empezar poniendo a Dios en el primer lugar de tu vida. Y todo lo que pidas. Y si estás en este canal. Lo que pidas va a ser voluntad de Dios. Va a venir. Salmo 37. Y es el último que me salgo del programa. Salmo 37. Me encanta. Salmo 37. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Él me va a conceder todo? Sí. Espera. Te estás agarrando el versículo a la mitad. ¿Qué dijo primero? Deleítate a sí mismo en Jehová. Si tú te estás deleitando en él. Pasando tiempo en oración. Pasando tiempo en su palabra. Compartiendo de la palabra. Si te estás deleitando en él. Él pone sus deseos en tu corazón. Y entonces. Esos deseos que tú tienes. Son los deseos que él quiere para ti. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y él concederá las peticiones de tu corazón. Busca primero el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido. Entonces es un seguro completo. Todo lo que quieras. Y todo lo que necesites. O sea. ¿Quién te ofrece algo mejor? Gratis. O gratis para ti. A Dios le costó toda su sangre. A Jesucristo le costó su sangre. Pero para nosotros es gratis. Sigamos adelante. Y voy tendido como bandido. Volvieron entonces. A Jerusalén. Y andaban. Y andando él por el templo. Vinieron a él los principales sacerdotes. Los escribas y los ancianos. Y le dijeron. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Qué cosas? Pues este. Echar de ahí del templo a los cambistas. Y recibirla. Presentarse como el Mesías. Y permitir que le dijeran a Osana. Y todo eso. Le preguntan. Y oye. ¿Con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Y me encanta que puedes decir a Jesús con cualquier pregunta. Y Jesús siempre tiene una respuesta. La pregunta es. ¿Estás dispuesto a aceptar la respuesta que Jesús tiene para ti? Porque él sí no se deja manipular. Muchos de nosotros nos dejamos manipular. Y damos la respuesta que el otro quería oír. Nada más para que nos dejen molestar a veces. Jesús no. Jesús. Tú puedes acercarte a preguntarle lo que quieras. ¿Estás dispuesto a aceptar la respuesta que él tiene? Dice. Verso 29. Jesús. Respondiendo les dijo. Os haré yo también una pregunta. Respondedme. Y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo. Si decimos del cielo dirá. ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres. Pues ni siquiera pudieron escribir ahí. Pero temían al pueblo. Pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Jesús les dice. Ok. Les hago una pregunta. Y luego les contesto. ¿De quién era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Si decían del cielo. Jesús había dicho. He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. El que era antes que el que viene después de mí. Que era antes que mí. ¿Se acuerdan de eso? El bautista había dicho que Jesucristo era el Mesías. Entonces. Si ellos decían. El bautismo de Juan era del cielo. Entonces. Ya saben con qué autoridad vengo. Con la autoridad del cielo. Y ustedes están aceptándolo. Porque el bautista era del cielo. Y si decían. El bautista. No, no. Era de la tierra. O sea. De sus propias. De su propia iniciativa. La gente alrededor. Tenía al bautista como un profeta. Entonces. Los hubieran agarrado a golpes. A los pobres fariseos. Entonces. Ellos. No están pensando. No están buscando una respuesta en Jesús. Están tratando de tentarle. Porque si Jesús decía. ¿Quién te dio autoridad? Me la dio Dios. ¡Plasfemia! Y si decía. Pues yo mismo nomás. Aquí de mí mismo. Lo iban a agarrar. Como un loco. Pero me encanta la respuesta de Jesús. Porque les pregunta. El bautismo de Juan. ¿Por qué les habrá preguntado eso? Yo creo. Que porque. Es en ese punto. Los fariseos. Los sacerdotes. Empezaron a endurecer su corazón. Más. Y apartarse de lo que Dios quería decir. Llegó el bautista diciendo. ¡Arrepiéntanse! Y fue cuando ellos. Empezaron a endurecer su corazón. Empezaron a endurecerse. 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 Allá no oír nada. No oír nada. Y Jesús en su misericordia. Les está diciendo. Vuelvan al principio. En este punto. Te empezaste a endurecer. Por eso no das fruto. Por eso eres como la higuera. Eres verde. Eres religioso. Pero no hay fruto. Me encanta. Porque. Jesús. Jesús no quiere satisfacer tu curiosidad. Cuando le preguntas algo. Te puede contestar lo que tú quieras. Pero primero quiere que estés a cuentas con él. Si tú estás a cuentas con él. Entonces todo va a venir. Pero si no estás a cuentas con él. Nada importa. Solamente primero estar a cuentas. Isaías. Capítulo 1. O sea Jesús los está llevando acá. Isaías. Capítulo 1. Versículo 18. Venid luego. Dice Jehová. Estemos a cuenta. Otra versión. Dice. Razonemos. Hablemos. Pongámonos de acuerdo. O sea. Te imaginas. Dios está diciendo. Ven. Ven. Razonemos. Te escucho. Te digo. Pongámonos a cuenta. Si tus pecados. Fueron como la grana. O sea. Rojos. Perdón. Negros. Como la nieve. Serán emblanquecidos. Si fueran rojos. Como el carmesí. Vendrán a ser. Como blanca lana. De quien depende. Si quisierais. Y oyerais. Comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais. Y fuerais rebeldes. Seréis consumidos. A espada. Me encanta. Jesús hace este ejemplo. Con la higuera. Y la higuera se seca. Pero nosotros. No somos higueras. Para él. Porque si no tienes fruto. Jesús te dice. Ok. No me interesa contestarles. Esa ahorita. Me interesa. Buscar su arrepentimiento. Razonemos. Hablemos. Estemos a cuenta. De quien era el bautismo de Juan. Ustedes saben que del cielo. Porque no reconocen quien soy. Y Jesús está rogando. Porque los fariseos lo reconozcan. Como es él. Porque quiere fruto. En los fariseos. Porque ama. De tal manera. Dios nos amó. Que entregó a Jesucristo. Verso 33. Así que. Respondiendo. Dijeron a Jesús. No sabemos. Que hipócritas. Que endurecidos. Entonces. Respondiendo. Jesús les dijo. Tampoco yo os digo. Con cautoridad. Hago estas cosas. Porque ya sabes. La respuesta. Que creo que es lo que Dios nos está diciendo acá. Número uno. Jesucristo. Jesucristo no entró en un corcel. Entró en un pollino. Humilde. Humilde. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para ser más que Jesús. Y tener esta idea. De que yo tengo que ser el hijo del rey. Si el rey. Vino. Y no tenía donde recostar la cabeza. Número dos. Versículo 11 dice. Entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor. ¿Qué? Todas. Las cosas. Jesucristo entra en el templo. ¿Cuál es el templo hoy día? Nosotros. Jesucristo está en nosotros. Y ve. Todas las cosas. Acompáñame a Hebreos. Si Dios. Si tú has hecho una decisión por Cristo. Él vive en ti. Y mira alrededor. Todas las cosas. Hebreos 4. Hebreos 4. Capítulo 13. Dice. No hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien. Todas las cosas están desnudas. Y abiertas a los ojos de aquel. A quien tenemos que dar cuenta. O sea. Dios ve tu vida. Y sabe. Y conoce tu vida. Número uno. Humildad. Número dos. Él te ve. Él nos ve. Él sabe. Delante de Él están desnudas. Todas las cosas. Las intenciones por las que estás haciendo. Todo lo que haces. Si es nomás por verte verde. Como higuera. O si es un fruto realmente. O si quieres agradarle a Dios. Número tres. No importa lo frondoso del árbol. Jesús quiere agradarse del fruto. Si el árbol está frondoso. Pero el fruto no agrada a Jesús. Se va a secar. No importa cuántas veces vayas a la iglesia. No importa cuán religioso seas. Si el fruto de tu vida no agrada a Jesús. Y el fruto de tu vida estando solo. Estando en compañía. Estando en todas partes. Si ese fruto no agrada a Jesús. Se va a secar. Tu higuera. Te vas a quedar estéril. Eres estéril. Y vas a quedar seco. Número cuatro. ¿Qué haces con tu cuerpo? Porque dice que. Este templo. Sería llamado casa de oración. Me encanta porque. Este capítulo me habla de fe. Jesús dijo. Tened fe. Pero lo mezcla mucho con la oración. No puedes dividir la fe y la oración. Porque si tú crees en Dios. Dios dice. Ora. Si tienes problemas y oras. Es porque crees que Él tiene la respuesta. Si no crees que Él tiene la respuesta. No vas a orar. Entonces. Ahí tienes un termómetro para medir. Qué tanta fe. Tienes en Dios. Qué tanto le crees. Si le crees verdaderamente. Vas a ir a Él en oración. Y vas a creer. Que eso es suficiente. Para darte sabiduría. Para. Para hacer lo que necesitas hacer. Y número cinco. ¿Qué te ha mostrado Dios? ¿Qué no has querido hacer? ¿Y hace cuánto? ¿Hay alguna cosa que Dios te dijo? Tienes que hacer esto. Y no la has querido hacer. Regresa a ese punto. O velo del otro lado. ¿Estás preguntándole a Dios cosas y no te responde? Señor. ¿Y qué hago? Dime qué hacer. Voy. No voy. Tengo. No tengo. ¿Qué hago, Señor? No me respondes. No me responde. Ok. ¿Qué fue lo último que te dijo? ¿Dónde empezaste a endurecer tu oído? Regresa a ese punto. Dios está con las manos abiertas hacia ti. Dios no quiere condenarte. Dios quiere que estemos a cuentas. Y no importa cuál sea tu pecado. Él tiene la solución. Porque su sangre puede limpiarte. Pero. ¿Qué dice 1 Juan 1.9? Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Para terminar, acompáñame por favor a Juan capítulo 15. Juan 15. Juan 15. ¿Ya estamos? Juan 15 dice. Yo soy la vid verdadera. Está hablando Jesús. Mi padre es el labrador. Todo pámpano. El pámpano. Son los palitos que tienen las uvas. Por donde se unen a la vid. Esos palitos. Esas ramitas se llaman pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto. Lo limpiará para que lleve. Más. Fruto. Y. Ah. Entiendo ahora lo de la higuera. Ella. Jesús. Iba a la higuera. El fruto todavía no estaba listo para ser comido. No importa. Pero hay fruto. Y Jesús lo va a limpiar. Para que luego haya más fruto. O sea. Estás batallando en problemas. O sea. Hay un área de tu vida que. De plano. Te tiene del cuello. Y cada día pides perdón a Dios. Y cada día te haces el propósito de dejar eso. Y al día siguiente vuelves a caer. Ok. Esa es una batalla. Y las batallas a veces las ganas y a veces las pierdes. Pero lo que importa es si estás peleando. De corazón. O sea. Si de verdad después de haber caído. Te arrepientes. Dices. He pecado Señor. Perdóname. Y lo sientes de verdad. Y es de corazón. Ok. No importa. Ese fruto todavía no ha madurado. Nomás le falta limpieza. Y Dios lo va a limpiar. ¿Con qué lo va a limpiar? Con la palabra. Ten paciencia. Dios está trabajando en ti. Ah. Sí. Es que eso ya lo llevo. Pues sí. Entonces Dios quiere trabajar más paciencia en ti. Síguete arrepintiendo. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. ¿Cómo? Por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego. Y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis. Y os será hecho. ¿Te das cuenta cómo habla de lo mismo? En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado. Así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. O sea no siquiera es una invitación algo desagradable. Si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado. Para que mi gozo esté en vosotros. Y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros. Perdónense. Como yo os he amado. No les tomes en cuenta este pecado. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando. No está poniendo una condición. Está poniéndote un termómetro. Si no haces lo que él manda. Probablemente tú no eres su amigo. Ya no os llamaré siervos. Porque el siervo nada sabe. No sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre. Os las he dado a conocer. Y aquí están escritas. No me elegisteis vosotros a mí. Sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis. Y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Él os lo dé. Esto os mando. Que os améis unos a otros. ¿Está claro lo que Dios quería decirnos hoy? Necesitas fruto. Necesitas dar fruto. No lo puedes sacar de ti. Pero si estás plantado. Junto a corrientes de aguas. Él va a producir el fruto. Si permaneces en su amor. Y si te caes. Confiesas. Y sigues adelante. Porque Dios. Porque Jesús todavía tiene el perdón en su mano. Y al día de hoy todavía está diciendo. Estemos a cuenta. Quiero que desfruto. No quiero que te seques. No quiero que vayas al fuego. Estemos a cuenta. Oramos. Señor yo te doy gracias. Porque tu mano Señor. Sigue extendida hacia nosotros. Papá yo sé que te fallamos. Día a día. Te ruego que nos limpies Señor. Para llevar mucho fruto. Padre te ruego que no permitas que seamos llenos de hojas verdes. Pero sin fruto Señor. Como dice Señor tu palabra en la carta de Judas Señor. Ser nubes sin agua. Árboles otoñales. Que nos dan fruto. Muertos Señor. Que no seamos así Señor. Sino que seamos Padre. Como ese árbol plantado junto a corrientes de agua Señor. Que da su fruto en su tiempo. Que Señor su hoja no cae. Y que todo Señor prospera para tu gloria Señor. Gracias Padre porque has puesto en nosotros un poder inmenso Señor. Es increíble el poder que nos has dado de pedir lo que querramos. Y que va a ser hecho. Ayúdanos Señor a ser verdaderamente tus discípulos. Para poder entrar a ese poder Señor. Que tú quieres Padre. Porque quieres que seamos luz en este mundo. Y que podamos decirle cualquier obstáculo que esté Señor obstruyendo tu gloria. Por decirle apártate y échate al mar. Señor yo te doy gracias porque eres bueno. Y el día de hoy Señor. Venimos delante de ti Señor a ponernos a cuentas. Tómate ahí 30 segundos. Ponte a cuentas con Dios. Si hay un área en la que has estado fallando. Dile Señor. Señor he pecado. Y arrepiéntete. Dile pecado al pecado. No le digas errores. No le digas me equivoqué. Di he pecado. Y Señor yo sé que en tu palabra. Puedo confiar. Y tu palabra dice que si confesamos esos pecados Señor. Tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y limpiarnos. De toda maldad. Confiamos en ti Señor. Y sabemos que tú estás en nosotros. Y con nosotros. Gracias Padre. Porque ese privilegio. Solo lo tenemos gracias al sacrificio. De Jesucristo nuestro Señor. Y por eso oramos en su nombre. Y para tu gloria. Amén. Amén.